Buenas tardes niños. Continuando con el reforzamiento de la guía número 5, vamos a pasar a dos problemas que hay. El primer problema habla de un trabajador que registra dos retrasos, dos atrasos al trabajo, uno de media hora y el otro de un cuarto de hora. Y nos piden calcular el tiempo perdido y expresarlo después en hora. Para calcular el tiempo perdido, primeramente, nosotros tenemos que hacer una suma, menos un medio más menos un cuarto. Dos números negativos se suman y se conserva el signo, eso lo saben ustedes. Hacemos menos 1 por 4 es igual a menos 4. 2 por menos 1 es menos 2. Aquí tenemos menos 4 más menos 2. Multiplicamos los denominadores y decimos 2 por 4 son 8. Nos da una suma en el numerador de menos 6 y conservamos el denominador que es 8. Esta fracción la tenemos que llevar a su mínima expresión. Dividimos entonces el numerador por 2 y el denominador por 2. La mitad de menos 6 es menos 3. La mitad de 8 es 4. Eso nos quiere decir que el tiempo perdido, ya, por retraso al trabajo es de menos 3 cuartos.